¡El insulso de Jose Weaver! ¡Porque no soy el diablo! ¿Cómo? ¡Tengo una propuesta para ti! ¿Pero qué coño es esto? ¿Lo habéis escuchado, pedazo de escoria humana? ¿Pero serás? ¿Qué cojones quieres de mí? ¿Por qué me llamas parguera? ¿Tienes algún problema? ¡Un experto al mandamás, papá! Perdón, pero... no entiendo nada. ¿Qué quieres de mí? Presta atención, porque esto es importante para mí. No para ti. Insulso. ¿Estoy soñando? ¡Exacto! ¡Bien traje retraso! ¡Es un sueño! ¡Bien trao en él para hacer un trato contigo! Vale, un momento. ¿Qué clase de trato? ¡Oh, perdón! ¡Una bola de perro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué te ríe? ¡Cállate, imbécil! ¡Te comento! ¡He visto que te gusta mucho el rap! ¡Sí, me encanta! ¡Es casi lo único que hago aquí! ¡No se ven por eso venido! ¡María! ¡Eh, a ti también te gusta, coño! ¡Quédate echarte un frío! ¡Estamos en el inframundo y lo profundo! ¡Que no, casino! ¡Qué broma! ¡Aquí las bromas las hago yo! ¡Las hacen venda, capullo! ¡Si no, te meteré la cabeza en el culo de una bestud! ¡¿Sabes quién trema muros?! ¿Cómo? ¡Entrema muros! ¡Eh, Spiderman! ¡Correcto! ¡¿Y quién nos sobrevuelva?! ¡Su abuela! ¡Hijo de mí no te ha aparecido por aquí! ¡Una bestud! ¡Soy la mala toda! Y... ¡Nunca la sola! Encima de todo que me estás insultando todo el rato, pedazo de cabrón, ¿no te cogía esos cuernos y te pinchaba el culo con ellos? Y con esa voz... ¿Qué crees, que me das miedo? No, no, sí, pollo, este es mi sueño, así que coge estos dos Weevers Kinders y te haces una mierda. Y a lo mejor me encuentras una sorpresa por el camino. ¡Vaya! ¡Parece que te lo marcas! ¿Con quién crees que estás hablando, petardo? ¡Lo que hay que aguantar! ¡Voy a coger a esos Weevers Kinders y te prepararé un buen revuelto con ellos! Y cuando termines el plato... ¡Café con tortas! Esto es demasiado, me duele la cara y eso que es un puto sueño... ¿Me puedes hacer un favor y despertarme de esta puta mierda? ¡Va, cipollo! ¡Esto de gratis! ¡Que lo disfrutes, calzonazos! ¡Contesta mi pregunta! ¿Quién sobrevuela muros? ¡Pégame otra, ya que está! ¡Toma, que toma, 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 que toma! ¿Su perro? ¿Y quién los atraviesa? No sé, ¿será alguien con esos poderes? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Poderes, dice el judío! ¡Musulmán! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y a este qué le pasa en la cabeza? Normal. ¿Y la familia? Normal. ¿Y los amigos? Normal. ¿Y las mujeres? Normal. ¡Pues a ver que me vuelvas! Normal. Normal. Tío, ha hecho que desaparezca. Mamá... ¡Híjole! ¿Dónde está que lo reviento? ¡Calma, calma! Respira, anda, Lucy! ¡Me están poniendo nervio! ¡Y ven a malos, tío! ¿Tienes problemas prima? Le preguntaré a Silvestre, ¿qué se tiene toda la mierda que te puedes imaginar? Silvestre, ¿qué tienes hoy para los nervios? ¡Sapos y zarabandras! ¡Aquí tengo unas retas alucinógenas que te van a hacer filmar! Y entrar en un estado de estance muy estance random sin... ¿Quieres? ¿Cuánto? A mi tu alma cambio 10. Es broma, colega. Entrégame el pajarito y te daré la bolsa entera. Toma esta escalera, sabrás qué hacer con ella. ¡Aquí tienes al par del a este! ¡Sándwiches, hamburguesas y Happy Meals! ¡Ya no se me ocurren más! ¡Qué rapidez, ¿no? ¡Aquí vienes, Bonnie! ¡Hoy cenaremos! ¡En el infierno! ¡Pero pollo asado! ¡Bien hecho, Silvestre! Oye, esas setas no serán de la frutería. ¡No sé de qué me hablas! ¡El conejo insolente! ¡Vayazo! ¡Esta no chuzan! ¡Saspeado! ¡Muy bien, sigues ahí! ¿A qué buscas, Harry? ¡A José Weave! ¡Ah, por allí, Harry! ¡Gracias, Ergen! ¡Muy amable! De nada. ¿Por qué haces ahí? Pues, mientras estaba pillando he ido a dar una vuelta por el Instagram. No veas qué pibón hay aquí. ¡Y que lo digas! ¡Ese se llama Giselle! Y no veas cómo el... ¡A lo que iba! ¡Quieres ser famoso con el rap! ¡Hombre, no estaría mal! ¡Y si te dijeron que puedo conceder ese deseo! ¡Dame tu alma! ¡Viva, viva, viva, viva! ¿Mi alma? ¿Para qué polla querés? ¡Buena pregunta! ¿Es algo insignificante en comparación a la gloria que te espera? ¿O quieres seguir sin nada? ¿Cuándo podrías hacer lo que quisieras? ¡Y tener cuanto deseas! Hombre, claro que quiero, pero no soy tonto. En esta vida lo paso de puta madre. Y después me pudro en el infierno, ¿no? Además, puedo conseguir lo que quieras sin laver el culo a nadie. Y por méritos, pero... ¡CAMESTA! ¡Ya estamos! ¡No me interrumpas! ¡Pero si no te interrumpo! ¡A ver! ¿Qué empuñetas que has que joder a la gente para que no consiga sus metas? ¿Y por qué has decidido ayudarme y no joderme? ¡Seguro que te acuerdas de esa canción tuya llamada Ángel o Demonio! ¡Me llamó mucho la atención y he visto que trabajas mucho en esto! ¡No tienes malas ideas! ¡Yo te podría ofrecer la fama que deseas y las chicas que te molen! ¡A cambio, tú solo tendrás que hacerme publicidad y difundir mi símbolo! ¡No te preocupes por eso de arder en el infierno! ¡Ese es oro para los pargueras! ¡Los triunfadores allí se hinchan a juelgas! ¡Los que se lo montan bien en la tierra tendrán un puesto a mi lado! ¡Y joderán a los pargueras! ¡Además, tengo varios clubs a mi cargo! ¡Podría cederte alguno que otro! ¡Sabes perfectamente que allí podrás disfrutar de la compañía que más te agrade! ¡Y hartarte hacer conciertos! ¡A ti tienes el contrato! ¡Échale un vistazo y piénsatelo! ¡Joder! ¡Todo eso suena muy bien! ¡Pero entiende que no me fíes! ¡Eres el diablo, el rey del engaño! ¡Seguro que me la juegas en algo! ¡Eh! ¿Dónde coño se ha ido? ¡Seguro que me la juegas en algo! Adiós